El físico y cofundador de la teoría del campo de cuerdas, Michio Kaku, opinó que probablemente los objetos voladores no identificados tienen un origen extraterrestre. A continuación puedes escuchar una versión traducida de la explicación que hizo para Newsweek Radio Podcast. Ha habido un cambio de vuelo. En los viejos tiempos la carga de la prueba recaía sobre los verdaderos creyentes para probar que lo que vieron anoche era algún tipo de platillo volador. Esto ha cambiado y es el ejército el que debe demostrar que estos no son objetos extraterrestres. Hubo un cambio radical porque la ciencia no se basa en observaciones únicas de una sola tecnología, vía, sino en múltiples modos con diferentes fuentes de datos, no solo una persona diciendo vi algo anoche. Ahora muchas personas se fijan simultáneamente en algo, no solo con la vista, sino con cámaras, sensores infrarrojos y sensores ultravioleta. Se observan múltiples habitamientos por diversos modos. Ese es el estándar de hoy. En la actualidad tenemos horas de imágenes de la marina que nos brindan datos sin procesar, mediante los cuales podemos cuantificar muchas características. Así sabemos, por ejemplo, que estos objetos pueden volar entre más 5 y más 20, es decir, 20 veces la velocidad del sonido. Pero a una velocidad entre más 5 y más 20, los huesos se romperían y los cuerpos serían aplastados. También esos objetos pueden descender varias millas en unos pocos segundos y aparentemente pueden moverse en los océanos y volar en el aire. ¿Qué significa eso? No podemos sacar una conclusión definitiva, pero sí podemos tener dos conclusiones parciales. Una es que son extraterrestres. Eso es algo que no se puede descartar y que debemos tomar en serio. La otra posibilidad es que sean ilusiones ópticas. Por ejemplo, si tienes un objeto zumbando frente a tus ojos muy lentamente y crees que está a varias millas de distancia, calculas que se mueve a cientos de millas por hora. Se trata de la perspectiva. Se debe conocer la distancia entre la cámara y el objeto. Pero con estas cintas de vídeo no sabemos qué tan lejos están esos objetos. En otras palabras, es posible que puedan ser ilusiones ópticas. Ahora, llevemos cada conclusión a su final lógico. Digamos que son extraterrestres. ¿Qué significa para un físico? La mayoría diría que es imposible, debido a que tomaría siglos viajar de un planeta a otro sistema solar. Pero ahí hay un error. es el de suponer que los extraterrestres están solo unos cientos de años más avanzados que nosotros. Pero supongamos que están millones de años más avanzados. Estamos hablando de nueva tecnología y de civilizaciones tipo 1, 2 o 3. Una civilización tipo 1 aprovecha la energía del poder planetario, el clima, los volcanes y los océanos. Luego está el tipo 2, que controla la salida del sol, las estrellas. Esa es la fuente de energía. Star Trek sería una civilización tipo 2. Han colonizado una fracción del área de la galaxia, pero no más que eso. Luego está el tipo 3, que es galáctica. Aprovechan la energía de toda una galaxia. Star Wars sería una civilización tipo 3. Si quieres construir un platillo volador que pueda ir entre las estrellas, probablemente tenga que ser del tipo 3. ¿Por qué? Porque necesitas la llamada energía de plan, que es la del Big Bang o de un agujero negro en la que el espacio y el tiempo se vuelven inestables. Si tomo un horno de microondas y lo caliento a la energía de plan, que es un cuatrillón de veces la del gran colisionador de hadrones de Ginebra, eventualmente el espacio se vuelve inestable. Comienza a hervir y a formar burbujas, que son agujeros de gusado. Por supuesto, nunca hemos hecho eso, pero eso es lo que implican las matemáticas, que eventualmente hierves el espacio hasta el punto en que se forman burbujas, puertas de entrada a otro universo. En otras palabras, para viajar a través de las estrellas necesitas un atajo, y ese atajo serían los agujeros generados por la energía de plan. Esa es la forma en que una civilización de tipo 3 podría ir entre las estrellas sin tener que esperar decenas de miles de años para que un cohete alcance las estrellas cercanas. Por eso muchos científicos piensan que los extraterrestres no vendrán pronto, pues las estrellas para ellos están demasiado lejos. Pero si están millones de años más avanzados que nosotras, la energía de plan es concebible, en cuyo caso hierven el espacio y saltan a través de él. ¿Y qué es un millón de años si el universo tiene 13 mil millones de años? Acabas de escuchar el criterio de un reconocido físico como Michi Ukaku. ¿Qué opinas? ¿Los ovnis son ilusiones ópticas o tecnología extraterrestre? Puedes dejar tu opinión en el cajón de comentarios abajo. Y si te interesan estos temas, suscríbete al canal para seguir intentando descifrar juntos algunos misterios del universo.